La Fundación del Centro Biológico Las Quebradas trabaja el proyecto denominado Protección de Nacientes y Reactivación de Áreas Degradadas de la Cuenca del Río Quebradas en Pérez Celedón que fue aprobado por Paisajes Productivos de las Naciones Unidas. Como parte de la iniciativa ya se lograron sembrar 2.500 metros cuadrados. Con esa iniciativa se busca conservar y proteger el área de recarga acuífera de la cuenca y zonas aledañas ubicadas en el corredor biológico Chiripó-Savegre. Es un proyecto promovido por PNUD, que se llama Paisajes Productivos. Recibimos una pequeña donación, la intención es sembrar 27 hectáreas en la cuenca del Río Quebradas, 20 hectáreas, que son 10 en establecimiento de la carretera interamericana y 10 para protección de nacientes, porque el bambú es una de las mejores especies que existe para proteger nacientes. Y 7 hectáreas para un proyecto muy nodoso en Costa Rica que es para la producción de bambú comestible. Para sacar un producto final, que son procesos de bambú y que es un proyecto básicamente productivo dirigido a los pequeños propietarios. También se busca la participación activa de la población interesada en la siembra, uso y aprovechamiento del bambú, que permite la estabilización de las zonas de deslizamiento y hundimientos en la carretera interamericana sur, la recuperación de nacientes, el fomento de ingresos en las familias rurales, la conservación de suelos y el fomento de la biodiversidad. En ese sentido, se cuenta ya con la reforestación de 7 hectáreas y también con viveros para completar la meta de siembra, que son 20. Asimismo, está en proceso de crecimiento un vivero para el proyecto de siembra de 7 hectáreas de bambú para brotes. Bueno, sobre todo, lo primero es proteger la cuenca, ¿verdad?, y estabilizar áreas. Esta es una cuenca que, por las características, ¿verdad?, muy quebrada, entonces es importante estabilizar los suelos y proteger nacientes, porque estas son básicamente nacientes de agua. Y después, en la parte productiva, es contribuir también con la parte de generar nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de empleo, nuevas fuentes de riqueza, como es el proyecto de brotes de bambú. Para el proyecto, Naciones Unidas les aporta 13 millones de colones y la Fundación unos 25 millones de colones. El proyecto se tiene que concretar en 18 meses, es decir, concluirse en diciembre de 2020.